Yo soy mexicano, mi tierra es bravia, palabra de macho que no hay otra tierra, más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravadas, también las sostengo. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, del aire me frío, y como coctemos cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. Yo soy mexicano, muy atravesado.